Dile que salga ya. Bueno, pues ya está todo el pescado vendido. Estamos en El Colombo, que es el sitio donde habitualmente comemos todos los amigos que estamos aquí en la Semicia de Valladolid. Todos los años hacemos la porra del festival. Ya ha terminado la sección oficial con las tres últimas películas que vimos a concurso. Ayer vimos una película que se llama Circunstancia. Una película supuestamente ambientada en Irán, pero de producción norteamericana, que cuesta una historia de amor prohibido entre dos chicas adolescentes que viven una relación lesbiana que obviamente no está demasiado bien vista. Es una película de denuncia, bien intencionada, pero que yo creo que es de esas películas que en realidad provocan precisamente lo contrario de aquello que quieren conseguir. Mucha estética de videoclip, mucho así porno light, mucho erotismo así soterrado, pero cuando llega la hora de la verdad, que es denunciar lo que verdaderamente importa, lo cierto es que ya hace mucho tiempo que ha desconectado la película. Como digo, juega en contra de sus propios intereses. Esta mañana hemos visto también las dos últimas películas. La primera que hemos visto esta mañana es la otra participación española de la sección oficial de Tu Ventana, la mía, de Paula Ortiz. Es una película en la cual esta directora novel trata, digamos, de hacer una especie de las horas a la española, copia la estructura para contar tres historias de amor desgraciado entre tres mujeres que viven en tres épocas distintas, en 1921, en 1944 y en 1975. La película es un desastre, la verdad, y no funciona nada bien. Y es una lástima tener que decir eso en una sección oficial de una Seminci que ha funcionado muy bien, que las dos peores películas de la sección oficial sean las dos españolas, da un poco de pena. La única historia que más o menos medio se aguanta es la de la pojerra española, la que está interpretada por Maribel Verdú, porque a ella le da mucha interés y porque se acabó en partido de donde está rodada. Pero, a cambio, la parte de la historia que está ambientada en 1975 no acaba de cuajar del todo y la primera parte, la de 1921, la protagonizada por Leticia Dolera, es de un cursi absolutamente insufrible. Además, la directora parece no saber lo que es la elipsis en la narración cinematográfica. No funciona la película, un desastre, mejor olvidarla. Nos hemos despedido con muy buen sabor de boca con una película belga que se llama Hasta la vista. Esta es una película que empieza, su argumento podría ser como el del chiste, ¿sabes? Un paralítico, un tetrapléjico y un tipo medio ciego que deciden un buen día irse de viaje juntos con el sano objetivo de echar un polvo en un burdel preparado al efecto en España. Para ello tienen que convencer a toda su familia, de la cual son absolutamente dependientes, demostrarles a sus padres que pueden hacerlo por su cuenta y embarcarse en un viaje en el cual tienen una conductora muy, muy, muy peculiar. Es una película muy amable, muy bien hecha, con muy buenas interpretaciones por parte de los tres actores principales, llena de encanto. Y la verdad es que muy bien llevada, quizás un poquito complaciente, por así decirlo, pero la verdad es que muy agradable. Ha cerrado muy bien, nos ha dejado con muy buen sabor de boca este cierre de la sección oficial, sobre todo porque es una película que tiene la enorme virtud de no ceder a ser demasiado complaciente al final o a tratar de ser moralista, lo cual es francamente, bueno, es una película que es consecuente con lo que plantea. Y hemos hecho, digamos, la reunión que hacemos todos los años para ver un poco cuál ha sido el balance del festival o que nosotros pensamos que está en el palmarés. Hay cuatro películas que destacan por encima de todas. La película Profesor Lazar, la película Medianeras, de Gustavo Tareto, la película de Las nieves del Quilibanjaro, de Guediguian, y posiblemente también de Guar. Y es una, digamos que hay como muchas candidatas que podrían llevarse el premio, porque la sección oficial, como hemos dicho, ha dado lo suficiente como para poder, para que haya una amplia variedad de tal forma que muy mal lo tendría que hacer este jurado para premiar algo que verdaderamente no cuadrara, porque hay muchas muy buenas candidatas en muchas categorías. En actrices podrían apilarlo desde Ayala. Ah, no se nos olvide Starbuck. Starbuck es una de las grandes favoritas, quizás para el premio gordo, y si no para nuevo director y para su actor, Patricio Suar, que también está muy bien posicionado, que ya hemos dicho otras veces que es de la sorpresa quizás de esta sección oficial. Una semínci que, como digo, ha dejado muy buen sabor de boca y de la cual mañana os contaremos el palmarés. Aquí nos estamos en El Colombo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!